En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en las playas de Marbella Suenan los tambores en las playas de Marbella Allá va Marita, yo me voy con ella Allá va Marita, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Robin Revilla, seguimos cumbiando el mundo En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en las playas de Marbella Suenan los tambores en las playas de Marbella Allá va Marita, yo me voy con ella Allá va Marita, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella